De todo esto sabe mucho de nuestra invitada de esta mañana. Muy buenos días. Bueno, y no sabéis... Es muy joven, pero tiene una experiencia... ¡Qué mola! ...para fotos y vídeos y muchísimo talento. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, cuéntanos. Qué pelazo. Yo creo que es probablemente la invitada más joven que ha venido al programa, al menos en este último año, en la última temporada. Cuenta de las semanas, pocas, para su concierto en Madrid. Va a ser el próximo 2 de enero, Teatro Coliseum, 6 de la tarde. Es Karina. ¿Karina Marina? ¿Karina y Marina? Karina y Marina. Sois dos. Eres la dualidad. Eres tú misma desdoblada. Sí, se podría decir que una es como... Son dos personajes muy opuestos. Una es súper pija, súper glamurosa, diva, le encanta el shopping, y la otra es muy deportista y le gusta la vida saludable. Es más tranquila. Bueno, vamos a ver, Karina y Marina son dos hermanas gemelas que como tales tienen sus diferencias y sus puntos en común. Vamos a verlas. ¡Qué buena! Lo que comparten las dos es el gusto por la música, ¿no? Y las dos por la música y el baile. La música, el baile, todo lo que está relacionado con el arte. Las dos cosas me encantan. ¿Cuántos años tiene? 15 años. Madre mía. Madre mía. No, pero me parece una maravilla que seas capaz de generar todo esto tan joven y que además sepas muy bien lo que le gusta a la gente joven. Porque creo que te llevas de calle. Oye, ¿cómo conviven en directo Karina y Marina? ¿Cómo lo conviven? O sea, en el grabado ya hemos visto que tienes dos personalidades, pero en el show, ¿cómo lo...? En el show, pues yo voy a... O sea, yo salgo con un look, luego salgo con otros, con un show normal. O sea, bueno, normal. Hay muchas bailarines, hay música, hay confeti, hay de todo. O sea... ¿Y cómo se te ocurrió esto? Pues, a ver, yo desde muy pequeña siempre me ha gustado, desde los cinco años llevo haciendo gimnasia rítmica y siempre me ha gustado el mundo del arte. Y yo llevaba como dos años diciéndole, mami, por favor, quiero hacerme un canal de YouTube. Y pues ahí surgió todo, le convencí y empezamos a hacer vídeos y vimos que a la gente le gustaba lo que hacíamos y pues seguimos hasta ahora. Bueno, es que tienes un fenómeno fan total, ¿no? Tienes un montón de seguidores que te siguen, que te adoran y que, bueno, eres un ejemplo para ellos. Eso también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pues sí, la verdad que es una responsabilidad muy grande ya que nosotros lo que hacemos es contenido de entretenimiento, pero dentro de esos vídeos de sketches, de humor, siempre intentamos meter valores como seguir sus sueños, de ser constante para que consigan lo que quieren y siempre meter unos valores dentro de unos vídeos de entretenimiento. Eso es maravilloso, generar contenido, un contenido que tenga también un mensaje, ¿no? Sí, subliminal, pero que podáis ayudar a mucha gente joven. Sí. Buena parte del éxito de Karina y Marina se apoya en las canciones. Vamos a escuchar alguno de los temas, como por ejemplo, un plan top secret. ¿Cuál será el plan? ¿Cuál será? No existe más tortillero. Un plan top secret, no tengo en mi mente. Un plan top secret, no tengo en mi mente. Es un rollo muy juvenil, ¿no? Como eres tú, claro. Sí, es para contenido adolescente, infantil, sí. Oye, estoy convencida que esto lo peta en TikTok. Pues de hecho, en TikTok es una red social que yo no soy tan metida. ¿Onda? Yo estoy más metida. Pero es más de YouTube, ¿no? Yo es que siempre he sido muy fan de YouTube y hago más contenidos de YouTube, que son más cercanos. Yo soy muy cercana a la gente que me apoya, entonces me gusta más. Sí, pero seguro que tus seguidores intentan copiar tus bailes, ¿o no? Sí, hay algunos, y hemos hecho algunos vídeos para que se aprendan las coreografías, y está muy guay porque nos mandan vídeos imitándolos, las cosas. Pero eso es agotador, ¿eh? Yo he bailado zumba y te dejas zumbada. Bueno, pues es que ha hecho gimnasia rítmica y se nota, claro. Oye, ¿y qué tipo de contenido le mandas tú? ¿Qué es lo que te gusta a ti ver? ¿O a qué gente sigues tú? ¿A qué gente sigo? Pues yo sobre todo, a mí me gusta en mi día a día escuchar mucha música. De artistas muy grandes, Queen, Lady Gaga. Soy sobre todo de escuchar mucha música. Más que a lo mejor me veo alguna serie, la televisión, pero soy más de escuchar música a todas horas. Oye, ¿cómo se lleva el éxito siendo tan jovencita? Porque creo que en Marbella has llenado a tope, como nunca. En Madrid se espera lo mismo también. Sí. ¿Y cómo se lleva este éxito tan joven? También hay que tener la cabeza bien amueblada. Pues la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, sobre todo, hay algo que me preguntan mucho sobre el tema de las críticas y todo el rollo, porque al final tú una vez que sales hacia el público puede haber mucha gente que le guste tu contenido, gente que no le gusta. Hay muchísima gente que le gusta lo que hacemos y eso a nosotros nos da mucha felicidad. también hay gente que a lo mejor no le gusta. Es como el que le gusta un rojo, pero hay otro que no le gusta el azul. Entonces es cuestión de gustos. Y a mí, pues, dentro de la gente, la fama, digamos, entre comillas, que yo no le llamo fama, yo lo llevo bien, porque al final tampoco es algo tan grande. Bueno, pero es un trabajo que no es de lo largo de todo. ¿Cómo compaginas con los estudios, Karina? Pues yo soy muy organizada y para mí primero son los estudios y luego ya grabo al menos como mínimo, máximo, una vez a la semana. No grabo mucho porque yo solamente lo grabo y luego ya mi madre, José, Seron Baby, etc., pues lo editan. Yo solamente grabo un día y luego ya el resto del día estoy estudiando, formándome, haciendo ballet, gimnasia... Eres un fenómeno. Una fenómena. Es muy importante, organizándose se puede llegar a todo, ¿verdad? Oye, ¿y qué opinas de todos los movimientos del reggaetón? Maluma, Zetangana, Omar, ¿te gustan? Pues es cuestión de gustos. A ti te puede gustar a lo mejor más un cantante o no. Yo soy, me gusta mucho el pop, me gusta mucho ese estilo de música y a lo mejor hay gente que le gusta más o menos. Entonces es cuestión de gustos. Oye, Karina, Marina, os veremos, os veremos, el día 2. El día 2 de enero, bueno, y también tenemos dos fechas confirmadas, el 11 de febrero en Zaragoza y el 30 de julio en Valencia. Y más fechas por confirmar. Y a ver si vas a estar light este verano a Marbella. No, para mí sería un sueño hecho realidad. Pues ya, pues a lo mejor, a lo mejor te lo consigo. Una buena anfitriona, sería Carmelo Mara. Oye, y Laura, yo con 15 años, Laura, tú y yo leyendo te veo. Yo por lo menos... Yo con 15 años... Dos minutos, gracias por tu visita. Y dos minutos y volvemos. Y cerramos por la noche. Muchísimas gracias.